Belmed Vela Bolivia está presente en la Fespo Tarija, ofreciendo productos de belleza, cosméticos, accesorios para el pelo y mucho más. Bienvenidos, bienvenidos Reduno, es un placer pues recibirlos en nuestro stand en el Pabellón 3, local comercial 40. Son los últimos días, Belmed Limitada Vela Bolivia, primer laboratorio cosmético capilar en Bolivia. Desea seguir invitando a la población, a la población tarijeña, los invitantes que pasen por el stand. Acá tenemos grandes sorpresas, grandes descuentos, grandes bonificaciones, todo está a precios espectaculares, así que invitamos a que vengan a los últimos días. Al mismo tiempo, Belmed Vela Bolivia brinda asesoramiento permanente sobre la utilización de sus productos, tanto a profesionales de la peluquería como al público en general, por lo que invitan a pasar por su stand en la Fespo Tarija. Aquí la población va a encontrar grandes productos, nosotros somos una empresa netamente capilar, especializada en el rubro cosmético, y por ende va a encontrar productos de primera calidad. Va a encontrar productos desde lo que encuentra en el mercado, los supermercados, tiendas de barrio, mercados, ferias populares, hasta los productos de profesional, los que los encuentra en los salones de belleza. Cada invitado, cada participante que pueda venir acá, va a estar correctamente asesorado por nuestro personal, le va a recomendar el producto indicado para el tipo de cabello, para la familia que pueda venir a acercarse, les va a recomendar qué tipo de shampoo se puede llevar al hogar. Nosotros tenemos nuestra línea Selfie, que es un shampoo netamente familiar, nuestro shampoo Belmed es algo más premium, y todos nuestros productos profesionales. ¡Gracias!